Hola, ¿qué tal? Espero que estés súper bien. Bienvenido a este webinario que es súper corto y es para explicarte por qué el mejor momento para unirte al programa es ahora, cómo puedes aprovechar los mejores precios del 2023 y ahorrar hasta 1.200 euros. Así que vamos a comenzar. Y este es el mejor momento, ¿por qué? Pues porque vamos a mostrarte cómo puedes tener un descuento de 1.000 euros y cuáles son las personas especiales que van a tener otro cupón de descuento de 200 euros. Así que tengo prisa en explicarte todo esto. ¿Por qué? Pues porque se termina el 31 de diciembre. Así que quédate hasta el final para que sepas cómo aprovechar tu descuento y para que sepas cómo puedes ser aparte candidato para el cupón extra de 200 euros. Y voy a resumirte súper rápido. ¿Cuáles son las ventajas de ser un médico en Alemania? La primera es que recibes un sueldo mientras haces tu especialidad. Este es una tabla oficial. Por ejemplo, cuando tú comienzas a trabajar sin experiencia, imagínate que nunca trabajaste en tu país y llegas como asistenza y llegas en el nivel 1, que es el Stufe Eins, pues son 4.900 euros mensuales. Y ya quitando los impuestos, bueno, brutos, ya quitando los impuestos quedan más o menos 3.000 euros. Pero la ventaja es que cada año suben más o menos 200 euros, como puedes ver, y las guardias se pagan extra. Entonces pueden ser de 200 a 1.600 euros extra todavía. Y pues esa para mí es la ventaja más importante porque recibes un sueldo digno mientras estás haciendo la especialidad. Y ya que eres especialista Fahars, pues obviamente sube el sueldo. Y ya que eres OVars, pues también. O sea, todo el tiempo en realidad estás mejorando profesionalmente también a nivel laboral y a nivel de tu sueldo. Y pues en Alemania es para poder comenzar a trabajar como médico no tienes que hacer un examen de admisión y nada. Obviamente hay que hacer el examen de la homologación, pero los hospitales en realidad están contratando médicos que quieran trabajar con ellos y hacer la especialidad. Porque mientras, porque para poder trabajar con médico hay que firmar un contrato de trabajo, aunque estés haciendo la especialidad, ¿verdad? O sea, no existe el término médico residente, sino que es en realidad asistenza, ¿ok? Es un médico que está bajo la supervisión de un OVA Arts y que también está contando su experiencia para hacer una especialidad. Y bueno, aquí puedes ver cómo hay todo tipo de, si tú buscas en internet, hay muchísimas ofertas de trabajo, pero si haces clic, vas a ver que lo que piden son las cosas principales. Es que tienes que tener un C1 de alemán. Tuviste que haber aprobado la FCP y algunos incluso quieren que ya tengas el examen de alemán médico, más bien, perdón, el examen de conocimientos médicos en alemán, que es la KP, que es NISPRIUFUNG. Así que por eso hay que pasar por los, hay que cumplir los requisitos más importantes y en el programa te enseñamos y te ayudamos para que puedas lograrlo. Y el más importante es el idioma, ¿verdad? Otra ventaja es que, pues bueno, ya te dije, no hay diferencia entre solo trabajar o hacer la especialidad. De todas formas recibes tu sueldo, las guardias se pagan extra, nadie tiene dos ni tres trabajos, eso es lo que se me hace lo mejor, porque el sueldo son normalmente, las horas laborales son normalmente 40 horas a la semana y nadie tiene dos ni tres trabajos ni se la vive trabajando todo el tiempo porque no se puede hacer esto aquí. Eso es una gran ventaja. A los ocho años ya puedes tramitar tu nacionalidad alemana, hay 30 días anuales de vacaciones, entonces si juntas todos los días son casi como un mes y medio de vacaciones. Puedes luego bajarte de tiempo y trabajar solamente 50%, 80% y pues hay mucha empatía con las familias, por eso hay Mutaschutz, que es protección para las mujeres embarazadas, Kindergeld es el dinero extra que se da por los hijos, son 200 euros al mes por cada hijo, El Tangeld y El Tanside es el tiempo de padres que se toman los papás para poder cuidar a sus bebés después del parto y eso también se me hace súper bien, puedes tomarte hasta tres años si quieres para cuidar a tu bebé, el papá y la mamá y eso se me hace excelente. Así que esas son algunas de las ventajas de ser un médico en Alemania. Y obviamente también a mí me gusta mucho la calidad de vida, el sueldo que te acabo de mostrar que es asistenza, o sea, eso es siendo empleado del hospital mientras haces la especialidad, es suficiente para vivir, para viajar y para ahorrar. En realidad es de los médicos, recibimos de los mejores sueldos en Alemania y tenemos muchos privilegios por ser médicos, por ejemplo, es muchísimo más fácil conseguir un crédito y por lo tanto también es más fácil que tú puedas tener tu patrimonio aquí en Alemania, tu propia casa, tu propia vivienda y mira, hay personas que no saben cómo hacerlo y pues se quejan siempre de todo, no hay muchos videos en internet de gente quejándose de todo, de en Alemania cómo funcionan las cosas, de los impuestos, pero eso significa que simplemente no saben cómo hacerlo, ¿ok? Y por eso vas a ver que en el programa una de las cosas que hacemos también es que los médicos tengan una consultoría financiera para que puedan sacarle provecho a la situación fiscal en Alemania y en vez de verlo todo como negativo, al revés, que le saquen provecho. Por ejemplo, las tasas de interés en Alemania son del 4.7 anual. Ahorita, imagínate, ya subió y todo mundo está como que ¡Ay, Dios! Ya no es 1.8, ahora es 4.7. Bueno, en Latinoamérica puede ser hasta 50%. Así que, pues fíjate todas las ventajas que hay, ¿no? Y eso se me hace súper importante. Y bueno, pues Alemania, ya sabes, está contratando médicos extranjeros de todo el mundo porque hay deficiencia de más de 10.000 médicos, pero no todos tienen la oportunidad de aprovechar esta... Más bien, no todos aprovechan esta oportunidad, pues porque se necesitan ciertos requisitos, ¿verdad? Y el requisito número 1 es que tienes que tener un certificado B2, por lo menos. Lo ideal es tener un C1 porque un B2 no es suficiente. Si no tienes el idioma, no puedes hacer nada, ¿ok? O sea, porque dice, oye, si yo ya traduzco y si ya mando mis documentos y si no tienes el nivel, los ignoran, porque ya saben que muchas personas, pues solamente dicen que quieren, pero a la mera hora, si no le dedican tiempo al idioma, pues da igual. Y para poder hacer la homologación necesitas hacer este examen que es la Fachsprachprüfung, que es un examen de alemán médico, y este otro examen que es la Chemnisprüfung, que es un examen de conocimientos médicos en alemán. Así que aprobando esto, bueno, con este examen ya puedes trabajar y con este, la Chemnisprüfung, ya obtienes la aprobación y ya eres oficialmente médico en Alemania. Y tú puedes pensar que suena algo como, uy, muy difícil de lograr, pero mira, yo te invito a que lo veas paso por paso y que te pongas feliz de cada logro. Mira, por ejemplo, este, un logro muy bueno para mí, es cuando ya los médicos les aprueban la visa, los médicos del programa, por ejemplo, aquí ya nos dio la noticia, ¿verdad?, que le dijeron que ya puede ir por su visa y, bueno, nos emociona eso. Luego sigue llegar aquí a Alemania, por ejemplo, aquí estamos en nuestra, hacemos un desayuno cada mes y, bueno, este fue uno de ellos y, pues, aquí nos vemos todos y, pues, aquí me da muchísimo gusto que, por fin, alguien cuando le dieron la visa, luego en algún momento ya estaba aquí con nosotros, ¿no? Luego sigue a probar la Fashprag, aquí también tengo muchos videos en YouTube de los médicos, bueno, de algunos médicos, porque no todos quieren contar su testimonio de algunos que no les da pena y quieren contar cómo les fue. Y el siguiente logro también es luego aprobar la, obtener la, aprobar la Chemnisprüfung, o, bueno, como en este caso yo fue cuando ya obtuve el título de Fahersin Funer in Medicina. Así que ve paso por paso y, en realidad, tú puedes lograrlo también. Pero convertirte en médico en Alemania es una inversión. Alemania no es para todos, aparte de que es una inversión de dinero, es de esfuerzo, de tiempo y de muchas cosas. Así que por eso no es para todos, pero, bueno, todo este programa es para los médicos que están dispuestos a transformar su vida y que quieren este cambio para bien. Y así que, pues, vamos a ver qué es todo lo que tenemos que hacer para poder convertirnos en médicos en Alemania. Y, justamente, yo ya que cumplí mi gran propósito, que fue cuando yo obtuve mi título de Fahersin, yo dije, bueno, ahora quiero ayudar a otros médicos a que logren el mismo sueño, porque me pasaron a escribir, me escribían porque hice unos videos en YouTube y me escribían por ahí. No sé dónde, la verdad, encontraron mi contacto, pero, bueno, y entonces dije, bueno, llegó el momento de crear un programa para ayudar a los médicos a que logren el mismo propósito y poder compartir todo esto con todos. Y por eso yo soy la directora del programa y también de mi propia escuela en Brownstrike para poder darle la atención que yo quiero. Y, pues, así es. Aquí nos vemos en persona, que eso es lo que más me gusta, conocerlos. Y, pues, sí, alguna vez hablamos por WhatsApp o por videollamada y luego un día ya están aquí y eso me da muchísimo gusto, la verdad. Y, pues, ya llegamos al punto, ¿verdad?, de esta mini introducción. Ahora sigue cómo obtener los mejores precios del 2023. Ay, 2030, bueno, 2023. Y también cómo obtener este descuento de mil euros y, sobre todo, quiénes son los candidatos para obtener este cupón del de 200 euros extras. Así que vamos a ver. Primero quiero contarte cómo el programa yo lo divido en dos etapas para que todo sea más sencillo. Primero es la etapa uno fuera de Alemania y luego la etapa dos, ¿ok? Así que vamos a ver la etapa número uno fuera de Alemania. Lo primero es comenzar con el idioma, ¿ok? Ya te dije, o sea, por eso lo dividí en etapas porque cuando preguntan, oye, pero ya, este, yo ya quiero hacer la homologación. No, en la etapa uno tienes que aprender el idioma. Aquí está la uno, ¿ok? O sea, no hay forma de saltarse eso. Comienza con el idioma cuanto antes y por eso esto te ayudamos nosotros a través de nuestros cursos. Luego sigue obtener la visa para poder viajar a Alemania y, pues, recabar todos los documentos que necesitas para traer aquí y hacer, para hacer la homologación y todo, ¿ok? Entonces, si tú quisieras tener como un plan de cómo hacer todo este paso, obviamente esto lo hacemos de forma individual y no tiene que ser así. Si tú dices, no, yo no quiero viajar todavía, yo necesito un año más o lo que sea, no importa, tú te puedes unir ya al programa de todas formas para que aproveches ese descuento de mil euros y el otro cupón de doscientos, ¿verdad? Pero esto es para los médicos que dicen, porque muchos médicos dicen, yo ya quiero viajar cuanto antes y la siguiente fecha para que tú ya comiences el A1 es el 8 de enero. Ahí empiezan todos nuestros cursos otra vez. El A1, por ejemplo, A1 online dura ocho semanas. Luego, el 18 de marzo ya podrías comenzar el A2 online otras ocho semanas y finalizas el 3 de mayo. En mayo ya podremos estar haciendo el trámite de la visa si estás en el programa y el 20 de julio ya podrías estar aquí en Alemania iniciando, ese sería tu día número uno del B1 en Alemania. Así que no es algo tan imposible o tan lejano si te fijas con un plan bien estructurado como lo hacemos en el programa. Entonces, en el verano ya podrías estar aquí en Alemania con nosotros. Pero te repito, esto es para la gente que quiere todo lo más pronto posible. De todas formas, tú puedes viajar cuando tú quieras, aunque tú ya te inscribas al programa para que aproveches estos precios. Muy bien, así que punto número uno, inicia cuanto antes aprender alemán y yo también diría, pregúntate cuánto alemán puedes aprender realmente en tu país. En mi opinión, el A1 y el A2 son niveles que se pueden aprender, o sea, es factible hacerlos en tu país porque, bueno, puedes hacer el A1 y el A2 online. Obviamente, no hay que engañarse a sí mismos, como yo siempre les digo, hay que hacer las tareas, hay que aprender de verdad, ¿no? Pero me parece que son niveles factibles. El B1, el B2, eso no son niveles para todos, no todos lo pueden hacer online. Incluso hay médicos que el A2 lo quieren hacer presencial. O sea, ahí vemos lo que cada quien necesite. Pero yo te invito a que te preguntes esto. Y para mí, te digo, la mayoría de los médicos, el A1 y el A2 son niveles que los pueden hacer perfectamente y eso es por eso así lo ofrecemos, pues es como la primera opción en el programa. Y entonces, si tú ya te unes a nuestro siguiente curso que inicia en enero, bueno, nuestras clases son en vivo, son todos los días de lunes a viernes, son 120 minutos. Además, las clases quedan grabadas para los médicos que obviamente no pudieron estar en vivo. Hay una comunidad exclusiva de ese grupo donde los profesores escriben tareas diarias o mandan material extra. O sea, es para que tengan todavía, para que puedan aprender todavía mejor. Ya están incluidos los libros de trabajo. Nuestros profesores son certificados por el Instituto Goethe y además obtienes una constancia de participación, un SPRAC Certificat, que es válido para la embajada. O sea, si tú haces el A1 y el A2 online con nosotros, vas a obtener un certificado que te va a ayudar a tramitar tu visa. Esa es la ventaja más grande. Y pues los horarios, en realidad tenemos a diferentes horarios, mira, el matutino de Latinoamérica a las 6.15 de México, el vespertino a las 7 de la noche de México y tenemos ahora uno nuevo, gracias por toda su confianza y apoyo, que por eso tenemos ahora un grupo nuevo, que es otro horario nuevo, que es a las 7 de la noche de Alemania, que en realidad es a la 1, bueno, 12 de la Ciudad de México, pero como la mayoría están trabajando, por eso más bien no vamos a llamar horario mediodía, pero es con el objetivo de, hay médicos que están aquí en Alemania y que están tomando cursos o también que están en España, por ejemplo. Entonces es más que nada para que tengan un horario nocturno de Europa y pues Latinoamérica es mediodía. Y el 8 de enero ya iniciamos los cursos, o sea, el A1, tú ya puedes comenzar el A1 con nosotros y vas a ver que si te inscribes desde el A1 con nosotros, tú tienes la posibilidad de obtener el descuento de mil euros más el cupón de 200 euros, pero eso te lo voy a explicar ahora mismo. Ok, y mira, nuestros alumnos y profesores felices, porque yo de verdad me encargo de que amen su trabajo y solamente contratamos profesores que estén contentos con lo que hacen. Y bueno, puedes ver los testimonios, puedes decir que estoy aprendiendo alemán con las mejores bases, en la mejor escuela y con los mejores profesores. La inversión vale totalmente la pena, además avanzas a un nivel de tiempo considerablemente corto, esperando ansiosamente iniciar el A2, o sea, ves cómo están muy felices de comenzar. Luego, bueno, dice, siento que con el libro que llevamos ahorita le entiendo más al idioma y cómo usarlo. La maestra, como ya lo había comentado antes, me gusta mucho su dinámica, ya que todos participamos. Ya quiero ir a hacer los siguientes niveles a Alemania. Ok, y estoy muy agradecida de haberlos encontrado, ya que por mi trabajo en el hospital duré muchísimos meses buscando un curso que fuera flexible y quedaran las clases grabadas, además de que Paula es muy buena profesora. Muy paciente y explica muy bien, o sea, de verdad, y así están en todos nuestros cursos. Ok, y pues bueno, ya viste, aprendes el idioma, estamos viendo aquí la línea del tiempo, aprendes el idioma, el A1, el A2, y ya que terminas, sigue, bueno, mientras tanto, si estás en el programa, vamos tramitando tu visa, ¿verdad? Tramitar la visa, y estas son las noticias, mira, son los mensajes de los médicos cuando ya les llegan la visa, cómo nos avisan los médicos del programa, porque tienen su propio grupo de WhatsApp con todo el equipo, y ya nos dice, sí, ya me llamaron para decirme que ya puedo ir por mi visa, quiero avisarles que ya me llegó mi visa, nos aprobaron la visa, ya me llegó mi visa, así que este es, también forma parte de la etapa 1, mientras tanto, sigue, hay que seguir recabando documentos, y luego ya sigue viajar a Alemania y llegar a Alemania, ¿verdad? Y vamos a ver luego ya la etapa 2, pero aquí está, cuando llegan los médicos, me da mucho gusto, aquí llegan a Braunschweig, que está cerca de Hannover, y bueno, es una ciudad muy bonita, yo siempre he vivido por estos rumbos, y pues ahí está, miren, el tiempo se pasa muy rápido, miren lo que dijo este médico, hace un año, y ahora, hace un año, y ahora ya con la Faschprachrufung aprobada, gracias por todo, entonces, pues, el tiempo se pasa muy rápido, por lo tanto, hay que aprovechar, y cómo es la etapa 2, bueno, la etapa 2, ya eso es en Alemania, ¿no? Ya viste, ya llegaste a Alemania, ahora sigue, ¿qué sigue en la etapa 2? Ahora, perfeccionar el idioma y continuar con la homologación, eso es lo que sigue, y, bueno, si ya hiciste la 1 y la 2, ahora sigue a ser el B1, B2, el C1, el curso de Alemán Médico, preparación para la FCP, luego presentar la FCP, obtener el Beruf Selavnis, el permiso de trabajo, comenzar a trabajar, bueno, cambiar de visa, visa de trabajo, luego, hacer la GENIS-PRUFUNK en unos meses, y después de obtener la aprobación, ¿ok? Y, pues, ya que llegas a Alemania, hay que hacer todavía varias cosas, asesoría en la búsqueda de vivienda, que eso es un trabajo en equipo, porque, bueno, es muy complejo encontrar vivienda en Alemania, pero, pues, no hay de otra, la tenemos que encontrar, luego, pues, asesoría en la oficina de extranjería, este, pues, los cursos, que es lo más importante, ¿no? O sea, es dedicarle el tiempo a aprender alemán en Alemania, y yo siempre les digo, mira, porque hay médicos que luego de repente se confunden, ¿no? del tema, y entonces es como que, no, yo lo quiero aprender más rápido, y en menos tiempo, y no sé qué, y, y yo les digo, mira, si vas a hacer esto, mejor, es mejor hacerlo bien, o sea, si quieres venir a Alemania, tienes que aprender, tienes que hablar muy bien alemán, no perfecto, pero tienes que hablar muy bien alemán, así que, no te desconcentres, no te desenfoques, y dedícale el tiempo que se necesita, recuerda que tu meta más grande, la número uno, es aprobar la FCP para que puedas trabajar, si no la pruebas, todo es, bueno, la puedes repetir, pero, pues, ¿de qué vale la pena andar ahí, arrastrando el idioma mal? tienes que aprobar la FCP, y para eso ya tienes que tener, un muy buen nivel de alemán, así que no pierdas el foco, que es aprender el idioma, y bueno, mientras tú estás aprendiendo el idioma, vamos a revisar tus documentos, para la homologación, hacer las traducciones, con nuestros traductores certificados, enviarlo a Lerste Cama, vamos a darle seguimiento, a todo, a veces luego piden más cosas, hasta que ya obtienes tu cita, para la FCP, para la, para el FCP, luego para la KP, y ya que lo apruebas, ahora sigue buscar hospitales, para trabajar, y preparación para las entrevistas, así que, pues fíjate cómo está aquí, la línea del, fuera de Alemania, y en Alemania, aquí como ya te dije, hay diferentes opciones, el B1 puede ser, online, puedes hacer el A2 en Alemania, o sea, todo se puede adaptar, como tú quieras, pero aquí es como, la mayoría de los médicos, lo eligen, y dónde vas a ser, dónde vas a estar aquí en Alemania, pues obviamente, en nuestra escuela, en Braunschweig, que es donde yo siempre he estado, por estos rumbos, aquí estamos, hace poquito hicimos, esta fiesta de, esta reunión, aquí estamos en la escuela, ya sé que la bandera está al revés, tenemos que tomar la foto otra vez, y bueno, pues aquí estamos todos platicando, y me da muchísimo gusto, algún día, tú también puedes estar aquí con nosotros, aquí está, para que sepas dónde, en el mapa, mira, aquí está Braunschweig, está cerca de Hannover, está cerca de Berlín, de Amsterdam, y bueno, aquí está, nuestra escuela está justamente, en esta partecita, que es en el centro, y aquí está el río Oca, y aquí está, este parque enfrente está súper bonito, aquí está el río, y bueno, vas a ver que es un lugar muy bonito, para, para vivir, así que, aquí está, cómo lo hacemos en el programa, como ya viste, es, lo que hay que hacer en tu país, iniciar con el idioma, a uno y a dos, tramitar la visa, y continuar en Alemania, con el idioma, y luego, haciendo la homologación, ese es el objetivo, y ahora vamos a ver, cómo puedes usar, tu descuento de mil euros, y, quiénes son, también, candidatos para obtener, ese cupón extra, de doscientos euros, bueno, mira, vamos a, voy a escribirte aquí, entonces, todo lo que está incluido, verdad, todo lo que te presente acá, la asesora para obtener la visa, para obtener tu seguro de gastos médicos, para abrir la cuenta bloqueada, mi curso online básico avanzado, también está incluido, el contacto con el ERS de cama, para hacer la homologación, la asesoría para encontrar la vivienda, asesoría para trámites y documentación, redacción de hoja de vida, las traducciones por traductores certificados, la asesoría para obtener la FCP, para tener cita para la FCP, para la clínica, asesoría para encontrar hospitación, preparación para las entrevistas, y bueno, todo eso, más aparte los cursos, el A1, A2, B1, B2, C1, y el curso alemán para médicos, y mira, yo he visto, yo he visto, mira, todo tipo de precios, o que luego me cuentan los médicos, no, 12,000, 15,000, y ni siquiera tienen, ni siquiera incluyen los A1, o incluso 20,000, bueno, todo tipo de precios exagerados, pero pues en el programa, yo lo que quiero es, de verdad, ayudar a los médicos a que este camino sea más fácil, y por eso, ya te voy a presentar el primer descuento de 1,000 euros, ¿verdad? El precio normal, este es a partir de A1, fíjate, este es A1, A2, online, B1, B2, C1, y curso de los médicos en Alemania, más toda la asesoría que ya te mostré, normalmente el precio normal es 9,800 euros, pero ahora tenemos este descuento de 1,000 euros, por lo tanto, solamente son 8,800, la ventaja es que no tienes que hacer un pago, obviamente, un pago de todo, sino que lo dividimos en cinco cuotas, de 1,760, entonces, si tú entras ahora, en diciembre, el siguiente pago es en abril del 2024, luego agosto del 2024, diciembre del 2024, y terminas de pagar hasta abril del 2025, así que esa es la ventaja más grande, y si tú te inscribes ahora, antes del 31 de diciembre, vas a poder mantener este precio, aunque tú no quieras el curso online ya, el de enero, sino dices yo quiero el de febrero, o el de marzo, o el de agosto, no importa, tu lugar queda apartado, y también si no puedes viajar luego, luego, bueno, también tienes hasta cinco años, para poder utilizar los servicios del programa, ¿ok? Y también tenemos otra opción, tenemos, obviamente, lo podemos hacer como tú quieras, pero este es para darte una idea, por ejemplo, si hay un médico que ya tiene A1 y A2, ok, pues entonces, se lo descontamos, obviamente, y solamente sería a partir del B1, B2, el C1, de alemán médico en Alemania, bueno, en este caso serían 7,900, porque le estamos descontando los otros cursos, y más los mil euros de descuento, queda solamente en cinco pagos de 1,580, también con cinco pagos de cada cuatro meses, este es el precio especial hasta el 31 de diciembre, después ya va a ser 8,900, y también existe esta opción, en caso de que ya tengas B1, así que solamente tendrás que hacer el B2, el C1 y el curso alemán médico en Alemania, aquí descontaremos otro curso, y por eso serían solamente 6,920 euros, pero divididos en cinco pagos, obviamente, y mira, todo esto se hace personalizado, esto es solamente para que tengas una idea, pero en realidad, tú puedes, todo esto lo hacemos como tú quieras, de forma individual, y te quiero desglosar aquí, que en qué consisten todos los servicios, y todo lo del programa, porque hay personas que a veces no se dan cuenta de lo que es, mira, gran parte de la inversión en el programa, son los cursos, ¿por qué? Pues porque hay que aprender el idioma, no hay opción, ¿verdad? Y entonces, pues por eso en realidad, gran parte de esta inversión, es aprender el idioma, lo demás es asesoría, mira, aquí está la asesoría, que en realidad, si contamos todo, en cada, ahora sí que, bueno, no voy a decir centavito, pero si lo desglosáramos todo, lo que significa hacer esos servicios, y en Alemania, los servicios individuales son, créeme que muy costosos, y si es un acompañamiento, imagínate, hasta que obtienes la aprobación, que por lo tanto van a pasar, por lo menos, por lo menos van a pasar dos años, desde que inicias el A1, más o menos hasta que obtienes la aprobación, pues son, es un, es una asesoría de 3,600 euros, ya están incluidas tus traducciones, de ahí son mil euros, de traducciones, y además, también, este, ya, pues acuérdate que está el IVA, está el impuesto, todos los impuestos que hay que pagar, entonces, en realidad, y tomas en cuenta que son servicios de, de Europa, que aquí, pues ya te dije, todos los servicios personalizados, eso es muy costoso, en realidad, está muy, muy accesible, para todo lo que significa, y recuerda que tienes tu atención, individual, en, por medio de WhatsApp, mientras no estés en, en Alemania, y aquí, pues ya vas a conocer a todo el equipo en persona, y, pues para pedir, tú puedes pedir tu cotización, o tu plan individual, para eso, mira, escríbenos por WhatsApp, o, eh, por cualquiera de los números, ahí abajo, en algún lugar, tienes que tener un, un botón para hacer clic, si no lo encuentras, aquí tienes ya los números, puedes mandarnos un email, si tú quieres, puedes reservar también una videollamada, verdad, para responder tus dudas, y nos puedes pedir una cotización especial, para lo que tú quieras, y con mucho gusto, te la enviamos, y respondemos tus dudas, pero todavía no se terminan los regalos, todavía faltan los regalos, y cómo tener tu cupón de 200 euros, quiénes son los candidatos para eso, vamos a ver, bueno, los regalos especiales, nuevos que tenemos, primero, todos nuestros médicos, ahora tienen acceso gratuito, a nuestra plataforma de MLA, con un curso nuevo, de acceso ilimitado, eh, con el material Grammatic Active, es especial, solamente, de gramática, está, son 80 lecciones, de nivel A1, A2 y B1, que normalmente tendría, un costo de 897 euros, este, este curso, ni siquiera lo estamos vendiendo, es solamente, para nuestros médicos, de nuestro programa, y ya, nadie más puede tener acceso, ya tiene el material, y es con, con temas específicos, no, para que puedas revisar, a ver, quiero ver solamente, el Imperativ, o los artículos, o el Perfect, o lo que quieras, bueno, por eso está así, para que tengas, más material, de dónde estudiar, porque esa es la meta, más importante, luego el número 2, pues ya te dije, que hay personas, que luego no saben, cómo sacarle provecho, al sistema financiero, de Alemania, y solamente se están, quejando de todo, bueno, pues es porque, no saben cómo hacerlo, entonces aquí, con nosotros, tienes una consultoría, eh, consultoría individual, para que conozcas, cómo sacarle provecho, al sistema fiscal, en Alemania, y sobre todo, cuáles son, por ejemplo, seguros obligatorios, en Alemania, otros seguros, que te conviene, también, tener, como seguro, de incapacidad laboral, cosas por el estilo, y cómo, eh, cómo también, tener tu renta, o sea, más asesoría, sobre tu renta, que es la jubilación, y sobre todo, para que puedas, obtener tu patrimonio, en Alemania, ok, y como médico, tienes muchas ventajas, así que yo quiero, que a todos los médicos, les vaya muy bien, y que puedan tener, todo ese, ese éxito, y que también consiste, en tener, en tener su propio patrimonio, y la número tres, es que pues, ahora también estamos, incluyendo, el transporte, desde Braunschweig, Hauptmannhoff, o sea, la estación de Braunschweig, del tren, hasta tu vivienda, ok, miren, aquí están, cuando recién llegados, los médicos, y pues ahí está, súper padre, qué tal, bueno, pero no terminamos acá, ahora quiero mostrarte, quiénes son, las personas, que van a tener derecho, a este cupón, de 200 euros, bueno, primero, todos nuestros alumnos, si tú eres de nuestros alumnos, que ya están haciendo, una uno, o una dos, con nosotros, entonces, déjame decirte, que tienes aparte, un descuento extra, de 200 euros, si te unes al programa completo, si hiciste, o si estás inscrito, a más de dos, a dos cursos con nosotros, ok, ahorita vas a ver, cómo quedaría, entonces, si son aparte de mil euros, pues aparte de 200 euros, y también, los nuevos integrantes, al programa, que se unan, a partir de la uno online, van a tener otro descuento, de 200 euros, a partir, más bien, hasta el 31, de diciembre, muy bien, y entonces, así es como quedaría, verdad, o sea, imagínate, que tú ya tienes, si tú ya eres de nuestros médicos, que están en nuestros cursos, pues tú dices, ok, ya tengo el A1 y el A2, quiero inscribirme a todo lo demás, vas a tener un descuento extra, de 200 euros, ahí nos escribes, por mensaje privado, para hacerte tu cotización especial, y, las otras personas, que también aplican, este descuento especial, son todos los que se unan, a partir del A1 y el A2, tienen, otro, cupón extra, era de 200 euros, por lo tanto, hace rato te mostré, que eran 8,800, bueno, pues no, son 8,600, o sea, en vez de que sean, 9,800, son 8,600, 1,200 euros de descuento, por lo tanto, quedan, 5 pagos de 1,720, terminas de pagar, hasta abril del 2025, y, esto solamente, es por tiempo limitado, hasta el 31 de diciembre, después, se acaba, este, esta, oferta de fin de año, y bueno, los médicos, que continúen, a partir de, que se unan al programa, a partir del B1, o a partir del B2, tienen su descuento, de mil euros, como ya te lo había comentado, solamente, este cupón, extra de 200 euros, es para los que se unan, desde el inicio, con nosotros, yo sé que hay médicos, que dicen, ay, es que, voy a ver, con quien tomo el A1, o el A2, o no sé qué, bueno, pues vamos a premiar, a los médicos, que confían en nosotros, y que hacen todo con nosotros, por eso, les vamos a regalar, esos 200 euros también, muy bien, y esta es una idea, para que, porque luego muchos preguntan, cómo se hace el pago, bueno, mira, nosotros, ya que nos escribas por WhatsApp, te vamos a mandar un contrato, para que lo veas, si tienes dudas, nos escribes por WhatsApp, puedes reservar una videollamada, la videollamada, ahorita, las de estas fechas, las vas a tener personalmente, conmigo, ¿por qué? pues porque yo no quiero, que estés con vendedor, o sea, no vas a estar con vendedores, ni personas así, que nomás te presionan, ¿qué es lo que yo hago? Respondo tus dudas, simplemente, y, pues yo siempre digo, pues me encantaría verte aquí en Alemania, y listo, eso es tu decisión, aquí no, no se trata de causar presión, sino de ser honesto, simplemente, ok, así que bueno, ya que tengas tu contrato, y nos vemos en la videollamada, si tienes dudas, si no necesitas, pues no pasa nada, entonces, pues ahí vas a ver, que en el contrato dice, el primer pago, por ejemplo, imagínate que es el 20 de diciembre, aquí está el primer pago, y entonces, es cada cuatro meses, en abril, en agosto, diciembre, y luego otra vez, en abril del 2025, y se acabó, entonces ya con el contrato firmado, no cambian, no cambian para nada, tus precios para ti, ni nada, así quedan fijos, ok, y si tú entras después, del 31 de diciembre, bueno, este está siendo ya con el, con el descuento de 1200 euros, va a ser un pago, de 1940, después del, eh, 31 de diciembre, ok, por lo tanto, aunque, este, tú te unas ahorita, imagínate que dices, bueno, yo ya quiero realizar el primer pago, ya quiero unirme, aunque yo voy a viajar hasta, hasta el 20, no importa, ya, ya estás dentro del programa, y ya no hay cambios, ok, dices, no, pues yo viajo hasta acá, o sea, no, no importa, tú, como ya te dije, tienes cinco años para utilizar los servicios, esto simplemente es la tabla de pagos, pero no tiene nada que ver con el orden de, o sea, con el, el, cuando tú, cuando tú quieres obtener los servicios, ok, y la ventaja más grande, como ya te mostré, es que recuperas tu inversión, en unos cuantos meses, eh, pero, pues para mí vale 100%, 100% la pena hacer este, este esfuerzo, y, quiero, quiero agregar algo también, y es que mira, nosotros, algo que lo que se me hace súper importante en el programa, pues aquí yo soy muy transparente, hay algunas reclutadoras, con las que muchos médicos pagan con su libertad, y luego están arrepentidos, porque no leen las letras chiquitas, verdad, les quitan comisiones de su sueldo, o los obligan a estar en hospital por un tiempo en específico, o sea, que le dicen, ah, te vamos a dar la asesoría gratis, sí, pero a cambio de qué, acuérdense que, pues, cruelmente, aunque duela, casi nada es gratis en la vida, ¿no? y hay que pagar con algo, y muchas veces se paga con la libertad, aunque no te lo estén diciendo, nadie te va a dar un curso gratis, si te dicen, ok, si estás con nosotros en, en, en nuestro, si estás con nosotros en la reclutadora, entonces no pagas nada, y si te quieres salir de ahí, ah, bueno, pues ya te mandamos tu cuenta de 20 mil euros, porque ya hiciste los cursos, ya te hicimos no sé qué cosas, así que, eso, créanme, yo recibo mensajes todo el tiempo de personas que luego les pasa eso, ok, no vendemos a los médicos, porque luego hay veces que, ah, sí, te mando a un hospital, o así, pero a cambio de, pues, les están dando también hasta 10 mil euros por un médico, para que vaya con ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso no me gusta a mí, ¿no? Yo quiero que los médicos estén en el hospital donde ellos sean felices, y por eso yo lo hago de esa forma, ok, aparte aquí, pues, vas a tener un acompañamiento por mí, por mi equipo, no tenemos intermediarios, no colaboramos con nadie más, como lo hicimos por un tiempo, porque yo me cansé de que no recibieran la atención siempre como yo quería, no recomendamos ninguna escuela, ni recomiendo ninguna otra empresa, sino que todo es bajo mi supervisión, ahora sí, ¿verdad? Y recibe tu sueldo completo 100% para ti, o sea, nadie te quita comisiones de tu sueldo, ni nada, y eres libre de cambiarte a cualquier hospital cuando tú quieras, sin que estés atrapado a contratos extraños, ok, porque yo de verdad, yo ya te lo he dicho muchas veces, este programa comenzó por los médicos, pidiéndome ayuda, yo no comencé esto pensando, ay, sí, voy a poner una agencia de, pues no, claro que no, yo esto lo hago todavía por eso, por los médicos que me piden ayuda, y bueno, se necesita un equipo para hacer esto, o no, si no, yo no podría hacer todo esto sola, pero pues, existe, por los médicos que me escriben a mí, ¿no? Pero no, ese es el único objetivo, y sigue siendo, ¿muy bien? y bueno, pues aquí está, mira, nuestra escuela en Braunschweig, mira, aquí está, cómo se ve por afuera en la calle, y ves el letrero, ahorita pues está el bazar de navidad, muy bonito, aquí estamos con algunos profesores, y pues aquí está otra vez, aquí nos vamos a ver algún día, me encantaría verte por aquí pronto, y pues ya sabes lo que tienes que hacer, ay, tengo un poco de tos, como ya escuchaste, entonces, este, bueno, pide tu cotización, pídenos tu plan individual, reserva una videollamada, ya sabes, eso va a ser conmigo, no vas a tener un vendedor presionándote, este, yo respondo tus dudas, y ya, yo no hice vender, y luego, escríbenos por WhatsApp tus preguntas, y también, este, mandan, o sea, como tú quieras, aquí abajo en algún lugar tienes que ver los botones, y si no, pues escribe los números, y escríbenos directamente, ¿ok? Así que bueno, me encantaría verte algún día pronto en Alemania, aprovecha tu descuento de mil euros, y si vas a unirte desde el A1, pues aparte tu cupón de 200 euros, entonces bueno, acuérdate que es hasta el 31 de diciembre, por lo tanto queda poco tiempo, y bueno, otra vez, me encantaría verte pronto en Alemania, y pues que esté súper bien, y ojalá que puedas aprovechar estas, esta oferta especial de fin de año, que esté súper bien, y hasta la próxima, bye. Bye.